Con la satisfacción de realizar tareas y programas que buscan la eficiencia y el bienestar del pueblo, el municipio de San Luis de Santiago de Cuba celebró el acto provincial por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En presencia de los miembros del Comité Central del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, el primer coronel José Ramón Muguercia López, jefe de la región militar Santiago, dirigentes de las organizaciones juveniles, políticas y de masas, autoridades de los nueve municipios de la urbe oriental e invitados, el pueblo sanluicero reafirmó su compromiso en impulsar acciones en los principales indicadores socioeconómicos. Como parte de la jornada fueron entregados a un grupo de trabajadores y jóvenes, el carnet que los acredita, como militantes del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Las diferentes manifestaciones artísticas evocaron la rebeldía y el coraje por defender a la patria, valores que nos legaron los jóvenes del centenario dirigidos por el entonces abogado Fidel Castro Ruz, aquella madrugada de la Santa Ana. Yus Michael Valías Ramírez, primer secretario del partido en San Luis, destacó los resultados en este periodo, a pesar de las complejidades existentes, debido a las aficientes medidas impuestas por el bloqueo. Puede afirmarse que están creadas las condiciones para lograr una agricultura más productiva, diversificada y eficiente que contribuya a una mayor satisfacción de nuestro pueblo. Durante el acto político-cultural se reconocieron a los nueve municipios de la provincia y de manera especial a San Luis por sus resultados integrales. En palabras centrales del acto, el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Montiagudo Ruiz, convocó a una nueva etapa de trabajo, motivada principalmente por el aniversario 65 del triunfo de la revolución, cuyas prioridades estarán encaminadas al crecimiento de la producción de alimentos, construcción de viviendas y el mejoramiento de la infraestructura en barrios y comunidades. Se impone trabajar de forma diferente, con más dedicación para convertir cada conmemoración en una manera más para defender desde la cotidianidad nuestra obra más hermosa, que es la revolución. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.